Hola, bienvenido a mi canal. Hoy yo voy a hacer una receta para el desayuno o para que usted venda de un budín de plátano. Esta receta es muy sencilla. Usted va a hacer en la licuadora. Entonces vamos a poner en la licuadora 3 huevos. Después vamos a agregar 100 mililitros de la leche, 100 mililitros de aceite. Este aceite yo estoy utilizando, un aceite de maíz. O usted también puede utilizar un aceite de girasol. Vamos a agregar un plátano y también una taza de azúcar refinada. Vamos a batir todos estos ingredientes en la licuadora por más o menos 5 minutos. Después vamos a sacar de la licuadora y vamos a poner en bol. Vamos a agregar acá una cucharada de canela, después una taza y media de harina de trigo. Y una cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar bien y después vamos a agregar 3 plátanos. Vamos a agregar también media taza de uva pasa y también media taza de nueces. ¿Sí? Vamos a mezclar bien y vamos a poner en un molde. Este molde que yo estoy utilizando es un molde de silicona, pero usted puede utilizar lo que quieras. Vamos acá a pasar el desmoldante en el molde y vamos a poner en la masa y vamos a llevar esta masa para el horno precalentado 180 grados por más o menos 50 minutos. Este budín es muy sabroso, tiene la humedad del plátano y también con las especias, la canela, se queda muy, muy sabroso. La durabilidad de este budín son de solamente 3 días debido al plátano que tiene en la masa. ¿Sí? Entonces después que salió del horno, que se asó el budín, vamos a dejar enfriar, vamos a sacarlo del molde, vamos a poner en un plato. Y acá yo tengo un poco de azúcar refinada con un poquito también de canela. Voy a mezclar bien, poner en una tamizadora y tamizar arriba del budín y después vamos a hacer la decoración con 3 cerezas acá en la parte de arriba. Y usted suscrita en mi canal, si no es, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda semana, porque toda semana tenemos videos nuevos, exclusivos para vos.